Muy buen día, mi nombre es Eduardo Peñalosa Reyes y yo voy a hablar acerca del pensamiento económico sobre el desarrollo, tomando como referencias varias teorías que han ido surgiendo desde el 1800 hasta la actualidad. Es muy importante tener en cuenta que esto se ha ido creando gracias a un ambiente y entorno en el cual la sociedad ha ido cambiando constantemente y sobre todo ha venido pasando por varias crisis muy importantes en las cuales estas teorías se fueron desarrollando por lo mismo, para tratar de sacar adelante estos países y sobre todo buscar como siempre un desarrollo y la riqueza de este país. Bueno, en primer lugar tenemos el pensamiento clásico que nos habla de Adam Smith, Malthus, y este pensamiento surge en lo que es en 1776 y esto aquí Adam Smith nos habla de lo que es la división del trabajo, en lo cual esta teoría nos marca de que para que un país pueda salir adelante y se haga desarrollado, significa que debes dividir a tus trabajadores y que cada uno tenga una función especializada, ya que esto va a ser muy importante para que así cada uno tenga cierto trabajo, como se dice, y haga que la producción del país, la riqueza y cualquier otra cosa salga adelante. También algo importante en destacar Adam Smith es que él hablaba de una mano invisible, que esta mano invisible nos refería a que algo hacía que la economía se estabilizara por sí sola. También de aquí nos vamos a lo que habla Malthus, que Malthus nos habla del principio de la población que él fue en 1788 cuando nos crea este principio, esta teoría, y su teoría también es la inexistencia de la demanda adecuada. Estas dos teorías, la primera nos habla de que para Malthus la población es un grave problema, ya que esta población se va creciendo continuamente sin ser interrumpida en lo que ahorita podemos ver, lo que pasa en China y Japón, y por culpa de esto un país se va haciendo cada vez menos desarrollado. Y él nos dice que para que un país pueda desarrollarse debería de tener un cierto control en su población, y esto ayudaría a que los salarios fueran más estables y también una demanda más adecuada. Y a eso es lo que viene la siguiente teoría, que nos habla de la inexistencia de la demanda adecuada, que nos dice que este país no son desarrollados ya que no crean la suficiente demanda que la población nos está exigiendo, y al no crear la suficiente demanda que la población nos está exigiendo, hace que un país no se desarrolle. Algo que destacar antes es que antes de este pensamiento clásico no se consideraba en sí estas teorías como algo económico, sino fue después de ellos que ya se empezó a tomar en serio esto, y además antes de ellos hubo un pensamiento anticlásico que fueron los mercantilistas y los fisiócratas. Estos mercantilistas trataban de descubrir el cómo llegar a la riqueza, para ellos había dos formas, que es aquí donde estaban divididos los mercantilistas, que eran unos los que decían que la riqueza, el hacer buscar la riqueza podría ser incrementar ese desarrollo, y otros decían que el Estado debería de intervenir para que así el país podría salir adelante y tuvieran buen desarrollo. Aquí hay una cierta inconveniencia, cierto problema, ya que como ven hay dos partes en las cuales dicen que uno busca la riqueza y otro el Estado, pero también hay un tercer sector que nos decía que estas dos teorías se podrían juntar, y así la población buscaría la riqueza, pero con intervención del Estado, directa e indirectamente, a lo que se refería directamente era crear política y estar al pendiente de las cosas que sucedieran, e indirectamente es que no se metieran en el mercado y dejara libre la producción. Y después de ellos hay algo que son los fisiócratas, que para los fisiócratas, para más seguros, se centraron en Francia, y estos fisiócratas decían que para que el país desarrollara tenían que tomar muy en cuenta su agricultura. Ellos tenían una frase que era dejar hacer, dejar pasar, que el mundo va de la misma forma, y esto se refería a que deberían dejar pasar el comercio y dejar hacer el comercio para que esto saliera adelante. A continuación tenemos el desarrollo del pensamiento marxista e historicista, Aquí, donde más destaca es Karl Marx, con su obra, como ya todos sabemos, es El Capital, que surgió en 1877. En esta obra, él nos trata sobre el derrumbe del capitalismo, y antes que nada es muy importante aclarar que para Karl Marx, él era un hombre que era historicista, y él era un filósofo en el cual él creía en un socialismo, pero él decía que todos a él antes eran socialistas utópicos, ya que esto nunca iba a poder llegar a darse. Y con su obra, él nos habla de dos cosas, que es la teoría del valor y la plusvalía, como bien recordemos en su libro nos habla de la teoría del valor, donde las mercancías tienen un cierto valor por lo que se trabaja en ellas, y el valor que se les imprime. Y la plusvalía, que es la ganancia y el excedente, o mejor dicho, el trabajo no pagado que se le da, que hace el trabajador para el capitalista, es la explotación que se le hace, y en esta obra Marx nos habla de cómo el capitalismo ha ido tomando forma. También en esto cabe mencionar a Lenin, que Lenin toma su postura, pero nos dice que Lenin nos habla de la teoría imperialista, que es la máxima etapa del capitalismo, lo que ahora conocemos como monopolio. Y de ahí nos vamos a Friedrich Leith, que es un teórico alemán, que nos dice que para el desarrollo tendríamos que ir retomando la historia e ir siguiendo varios modelos, y así saber poco a poco en qué se ha ido equivocando el hombre para poder salir adelante sobre todo esto. El siguiente tema que es el desarrollo en el pensamiento neoclásico y chumpeteriano. Bueno, aquí es importante mencionar a Carl Menger y a Alfred Marshall, que cada uno se fue desarrollando en 1871 y 1890, y que ellos fueron como ya fueron las fechas en el siglo XIX y siglo XX. Aquí ya hubo un pequeño cambio en el pensamiento, ya que ahora ya no eran las riquezas, sino ahora ya era satisfacer las necesidades humanas de cada persona. Y con esto, estos dos crearon lo que fue la función de producción, a lo que se referían. Aquí era que se debería de producir de acuerdo a lo que se demandaba, y con esta función de producción era de que se tendría que producir cada empresa cierto excedente y así tener algo marginal para que esto ayudara a que el país saliera adelante. Y de ahí nos vamos a lo que es chumpeter, Joseph Aloy Chumpeter, que él fue ya después en 1912, y él nos hablaba de que para un país pudiera salir adelante y tuviera sobresalir, tendría que tener dos cosas, que era un empresario innovador, que aquí se refería a que un empresario llegara a una nueva empresa y creara nuevos productos, nuevas innovaciones, no se quedara estancado, y así esto haría que las personas fueran a consumir más y más y más, y esto haría que este empresario tuviera un excedente, y este excedente haría que este país saliera adelante. Y también cabe mencionar que él decía que el capitalismo era una de las bases fundamentales para que todo este proceso del desarrollo saliera adelante, y un país fuera desarrollado. Aquí ya tenemos una nueva teoría, que es la teoría de la modernización, que esto se fue dando a lo largo de 1960, con Rostov y Norske. Aquí es importante destacar que esto ya había, después de esto era lo que pasó después de la Segunda Guerra Mundial, y como bien sabemos vino después de la Gran Depresión, y que los países después de la guerra estaban con sus economías desequilibradas, lo que se buscaba era tratar de sacar adelante y modernizar todo lo que ya se venía tratando. Aquí primero empezamos con Rostov, que nos habla de las etapas del crecimiento económico. Aquí nos dice que hay siete etapas, que es la sociedad tradicional, a lo que se refería que una sociedad normal, que venía de lo histórico, que venía siendo una sociedad en la cual se trabajaba la agricultura, de ahí se fue modernizando, de ahí nos decía que la sienta para las condiciones previas al despegue, en lo que se refería aquí era que el país se fuera modernizando poco a poco para llegar al despegue, que es aquí donde ya se industrializará al 100%, de ahí ir a la marcha hacia la Madurez, donde era un punto en el que se iba a equilibrar, donde ya después del despegue, donde ya tenía cierta idea y cierto control, para llegar a la era del alto consumo de masas, que aquí era donde la sociedad y su comercio iba a salir a flote, para así llegar a la etapa de la calidad de más allá del consumo, que esto haría que este país se modernizara y fuera desarrollado. Y de aquí nos vamos a lo que dice Norske, que él nos habla de lo que son los círculos viciosos. Estos círculos, que inclusive salen hasta en la Biblia, que nos dice que afecta a la acumulación de capital de los países desarrollados, ya que Norske y Singer nos dicen que un país desarrollado es pobre porque no tiene industria y no tiene industria porque es pobre. Una cosa conduce a la otra. Aquí nos dice que estos círculos viciosos hacen que un pobre tenga dinero y gaste y vuelve a ser pobre. Entonces aquí no hay, estos círculos causan que esta modernización no se pueda dar ya que estos países por querer salir adelante no tienen un control o vuelven a caer en un círculo en el cual no va a llegar, o más bien no nos va a ayudar a salir adelante y ser un país desarrollado, que era lo que se buscaba después de esa segunda guerra mundial y la gran depresión que tenía. Aquí nos vamos a la teoría estructuralista del desarrollo. Aquí cabe destacar que era ya este centro en lo que es la escuela de Chicago, como mejor conocida es lo Chicago Boys, que nos habla de Previch y el modelo centro-periferia. Lo que se refería con el modelo centro-periferia era que la periferia son los países o las economías subdesarrolladas y el centro los ocupaban los países industrializados, en este caso los desarrollados. Y aquí era donde nos plantan esta teoría de que el desarrollo era desigual. No había un desarrollo constante en ambos, por eso se hizo esta separación en lo que era centro-periferia. Y aquí más que nada el centro utilizaba la periferia para salir adelante, que la periferia es lo que se conoce de América Latina. Para abajo, y el centro, pues en este caso Estados Unidos y Canadá. Y con esto Canadá y Estados Unidos se ayudaban de la periferia de los países más subdesarrollados para salir adelante. Con lo cual esto se creaba, lo que decía Singer y Taro, el dualismo, que esto era la existencia y permanencia de una desigualdad cada vez mayor. ¿Por qué? Porque mientras un país centro salía adelante con mejores salarios, industrialización mayor, un país periferia cada vez iba menos, el declive iba para abajo, no podía ser desarrollado, sus salarios eran pésimos y en este caso también era lo que hablaba de que la sociedad cada vez era peor y tenía un exceso de población. Y lo que se buscaba era tratar de salir adelante, pero se caía un círculo vicioso en el cual no se podía. Y estas dos teorías son consideradas hasta el momento muy importantes, ya que como ya lo he mencionado, pues es donde más se basa en este momento, en la actualidad, ya que sigue habiendo un dualismo con estos modelos, ya que hay un crecimiento desigual, no hay un crecimiento igualitario en el cual hay países más ricos y sigue habiendo países más pobres.